El narcotráficante Marvin Montiel, alias el taquero, muestra en redes sociales el total apoyo a Suri Ríos. Este personaje que ha sido vinculado al narcotráfico y también ser financista de varios candidatos en el pasado, muestra en sus redes sociales su total apoyo para la candidata Suri Ríos. El taquero en el pasado mostró apoyo y financió la campaña de Jimmy Morales, y están usando la misma estrategia para que Suri gane las elecciones. Por ello se puede observar a los mismos funcionarios de Jimmy que están con Suri. Suri Ríos poco a poco va evidenciando su sed de poder. Muestra sin pena como el crimen organizado la está apoyando y financiando para alcanzar la presidencia, y seguir la misma ruta que tomó Jimmy Morales, y ser uno de los peores gobiernos de la historia.